Señor, por favor, ten misericordia, señor. Fue un aluvión que sorprendió a Quito. Dios, permita que ya calme esto, señor. El drama humano durante y después del fenómeno dejó desgarradoras decenas de dolor y desesperación. ¿Se está evacuando también? Sí, estamos evacuando porque posiblemente puede haber otra acumulación de agua y puede nuevamente bajar. En este momento se anuncia que está bajando otro aluvión. Hay en este momento desesperación de la gente que comienza a correr. ¿Y desde dónde vienen ustedes? Desde arriba, desde la cancha donde ha estado toda la gente. Ahí acumulando bien del gol y jugando gol. ¿Y ahí la escogió la aluvión? Ahí la escogió a todos. ¿Cuánta gente habría estado ahí? Hasta 40 estábamos. En un improvisado centro de operaciones instalado en un centro comercial de La Gasca, las víctimas mortales llegaban una tras otra en camionetas. Y tras ellos, sus familiares en busca de sus seres queridos. Los relatos de lo sucedido eran estremecedores. Todos los días se reúnen para jugar boli y gente que obviamente lo ve. Son más de 50 personas. Dicen que han sentido algo así como un temblor y bajó ya el lodo con el agua. ¿Y les llevó a las 50 personas? Sí, muy pocos están heridos. A mi abuelta lo encontramos como unas 8 cuadras más abajo y está muerto y hay gente aún desaparecida. Encontré solo el cadáver de mi padre y mi madre no sé dónde está. Cerca de la medianoche, personal de la Cruz Roja realizaba un listado de los desaparecidos. Hasta el momento tenemos 15 personas que están desaparecidas. Bien se conocían historias de personas que se salvaron milagrosamente. Este hombre fue arrastrado por el aluvión 8 cuadras. ¡El señor! Y vivió para contar. ¡No! ¡Dale la mano ahí! ¡La mano! Desde la occidenta le trajo. ¿Y usted estaba caminando? ¿Estaba caminando? Ya. Desde ahí la trajo. La solidaridad de los quiteños se mostró con ciudadanos que llegaron con víveres y ropa para las víctimas. En el Seminario San Luis se instaló un centro de acopio para recolectar todas las ayudas. Gustavo Merino, TC Televisión. Sí, cállate los dos, que se ayuden, ¿no? Ya pedimos los dos, ya. Ya van a ayudar, ya van a ayudar.